Contamos contigo. Juntos vamos a construir una política pública que atienda las necesidades de las personas con discapacidad y garantice sus derechos. Ayúdanos a reformularla. Ingresa a www.gobierno-bogotá.gov.co. Haz clic en este bar. Al final de la nota encontrarás estas cuatro encuestas. Cada una cuenta con preguntas relacionadas con el acceso a la salud, educación, recreación, deporte y otras necesidades prioritarias para la población con discapacidad, sus cuidadores, cuidadoras y familiares. Todas tienen video en lengua de señas. Debes diligenciarlas en su totalidad. Con tus aportes lograremos identificar las prioridades para la población con discapacidad e incluirlas en esta política. Contamos con tu apoyo para lograr una Bogotá sin barreras.